Hace mucho que ya no los veo Un abrazote Perdónenme Fallas técnicas No somos fallas técnicas porque la visita del video de hoy Al parecer se cortó Pero todo bien Bueno Mucho, mucho tiempo que no los veo Ya estamos en el 2024 Y desde el 2023 me desaparecían las redes sociales Se pise el agua Entonces hoy vamos a estar haciendo un video de gimnasia Nuestra rutina Y una invitada especial Que se llama De Robles de tambores ¡Paulete! ¡Hola Vicky Lovers! ¿Cómo están? Paulet ¿Por qué? Paulete no Paulet Paulete, doble T Y miren lo que me pasó Se cortó, no se ve Bueno, a ver Bueno, y ya está Pero a mí no pasa nada Entonces vamos a calentar Aunque ya estemos calentadas Porque en el video que estábamos haciendo Tampoco súper bien Mi mamá me marcó Sí Es mi terreno Sí ¿Puede que ya rebondiara para un avión? ¿Ahí? Pues estoy chiquita ¡Puede que ve! ¡Tiene 12 años! Y está así como de 8 Es que si los dejamos a abuela Pues los podemos catear con nuestro cerdo Entonces es que los... ¿Porque tienen calor? Sí A lo que Vicky va ¡Aquí está tratando! Sí Bueno Este La gimnasia Bueno Nosotros vamos como por mismo Porque a nosotros Nos pueden cargar aquí Nos pueden aventar Y pues la gimnasia Pues está muy bonita Nuestro equipo se llama Torres Y yo estoy lo recomiendo mucho Yo les recomiendo que vayan Está súper bonito ese equipo Y pues yo digo que sí vayan Bueno Este Lo de la rutina Para los que no saben Es Este Elementos Es como Resorte Vuelta de carro Resortes Este No sé Saltos O redondidas Es una rutina Con muchos elementos Bueno Ahí viene Vicky Ya llegué Pues vamos a Hacer una rutina Para comer ¿Qué? ¿La rutina? No Para comer ¿La rutina? Pero no No van a comer 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 Se dice ¡No voy a freír Dios! Bueno Vamos a calentar Si quieren calentar Con nosotros Bueno Primero hemos empezado Calentando muñecas Porque Pues Vamos a hacer Muñecas y pies Ahora Vamos a hacer Cabeza La dola Sí Las picas Tres 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 Digo ¿Que no? No Tres 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 Cuerdos Cinco Seis Siete Ocho Tres Tres Bueno Ahora Vamos a hacer Adigo Para que no se vayan a lastimar El otro No voy a hacer esto O sea La mano de aquí no es para acá Es recta Ahora así Y vamos a pasar Para los que no sepan Qué significa esto Es pues como nuestro equipo ya les había dicho que se llama todo Pues así es nuestra base Ahora vamos a bajar hacia abajo Luego después de este Este se van preparando para su equilibrio que vamos a subir pie Así Pero primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero muevate Ahora giro este pie en el rodillo 1, ya Aulet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora salgo en mariposa Subimos Ya subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Toma un poquito de agua Sí Un pelo rojo Ya volvimos Bueno Ahora vamos a hacer la rutina Yo les dije que es con muchos alimentos Ya sea resaltos, vuelta de carro, saltos O redondillas Sí 5, 6, 7, 8 1, 3, 5, 7, 8 1, 3, 5, 7, 8 1, 3, 5, 7, 8 1, 3, 5, 7, 8